¿Qué es el Aula Janssen de la Universidad del País Vasco? El Aula Janssen de la Universidad del País Vasco ha promovido una jornada conjuntamente con Tecnalia centrada en aspectos de salud digital e inteligencia artificial aplicada también al campo de la salud. Se trata de una jornada en la que hemos intentado integrar ponentes de diferentes campos que al final en el ámbito de su trabajo van confluyendo y con el espíritu de abrir un debate entre ambos de generar también un conocimiento al público asistente y con la idea de abrir nuevas expectativas y futuras colaboraciones entre las instituciones participantes como ponentes o entre el público donde ha habido figuras destacadas con responsabilidades en el campo. El Aula Janssen de la Universidad del País Vasco